Hola, buenos días a todos los que nos estáis siguiendo del Grupo Diferente Versión HD. Estamos aquí en una zona para investigar cómo queríamos empezar con la nueva temporada que estamos ahora en este año, 2020. Estamos aquí en una zona muy privilegiada del Pirineo Aragonés. Concretamente estamos en un pueblo llamado Salvatierra, provincia de Zaragoza, en el norte. Es un pueblo que a nosotros nos llama mucho la atención y nos gustaba hace mucho tiempo hacer una investigación aquí, pues porque de aquí somos originarios nosotros y gran parte de la familia que tenemos la tenemos aquí, desgraciadamente, pues enterrada en este momento. Entonces, bueno, vamos a empezar a hacer una investigación para que a todos los seguidores que tenemos en la página, pues nos puedan seguir. Bueno, vamos a empezar, pues. Vamos a ver. A todos los que están aquí, si alguien de los que nos están escuchando quiere hablar conmigo, que se acerquen, pues con todo respeto estoy a su disposición. Venimos con todo respeto para poder escuchar a todo el que quiera hablar lo que le pasa y cómo están en este lugar. Venimos en nombre de Jesús de Nazaret a todos los que en este lugar yacen. Y ahora vamos a empezar las preguntas. Vamos a ver. Vamos a ver si ponemos la grabatoria. Está ya haciéndose la grabación aquí. ¿Corre el contador? Claro, venga. Hola. Ya está. Quiere a alguien acercarse a hablar con nosotros. Quiere estar en este lugar. ¿Cuántas personas hay aquí? Vamos a acercarnos por aquí, a esta zona de aquí. Bueno, vamos a ponernos pues aquí al lado. ¿Por qué estáis aquí? ¿Por qué estáis aquí? Siempre dándole un poco de distanciamiento, de pregunta a pregunta. ¿Hay algún familiar mío aquí en este lugar? Al que esté aquí, ¿por qué no estás en la luz? Aquí o hay ahí? ¿OR셨amente? ¿Van o a esa luz? Vamos a caer. ¿Por qué 0? Sab annos. Y Amazon. ¿Se déjad un poco de distanciamiento, de magically? ¿Por qué estáis aquí? ¿Por qué estáis aquí? ¿Por qué estáis aquí? Sí, eso es. ¿Por qué estáis aquí? ¿Por qué no se desplante cringe? ¿Sabéis por qué estáis aquí? ¿De qué quiere acercarse a mí? ¿Me puede dar su nombre? ¿Cómo es el sitio donde estáis ahora? ¿Qué quiere que se acerque a mí y me pida algo? ¿Necesita alguien algo de nosotros? Si alguien de los que están aquí quiere darnos algún mensaje para algún familiar, que nos lo diga ahora. ¿Nos estáis viendo en este momento a nosotros? ¿Está aquí mi abuela Valdomera? ¿Necesitáis que hagamos algo por vosotros? ¿Alguno de los que están en este lugar es feliz? ¿Quieres dar a alguien su nombre y su apellido? ¿Está por un casual por aquí la tía Eurossia? Bueno, pues vamos a dejarlo ya, pues. Son 7 minutos 30. Bueno, pues nada, amigos, amigas de diferente versión HD, nos disponemos a marchar al hacer la segunda parte, que en este caso va a ser en Manasterio Abandonado, muy cerca de aquí. Pero bueno, vamos a contar, contaremos lo que sucede en ese monasterio y la historia un poco de ese monasterio. Entonces, os decimos que nos sigáis. Segunda parte, ¿qué vamos a hacer ahora? Muchas gracias.